¡Es hora de que comience el show! ¡Vamos con nuestro primer juego que se llama... ¡Siga cantando! Sonarán temas musicales conocidos totalmente distorsionados. El participante que lo reconozca deberá apretar el pulsador, ir al centro de la pista y cantarlo. Si lo hace correctamente, pasará de ronda. Los cuatro primeros que lo logren, seguirán en carrera. Jueguen en su casa, por favor, estén bien atentos y tienen que cantar al final. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Está cantado! ¡Manos atrás, chicos! ¡Manuel! ¡Canta de bien! ¡Correcto! ¡La canta! ¡La canta solo sin corredores! ¡Que devuelva y salen tus heridas con esta melodía! ¡No existe otra medicina que devuelva la alegría! ¡Vamos! ¡Y como dice! ¡Canta que la vida es una fiesta! ¡No hay mal que el gobierno venga! ¡Y penas que no se curen cuando cantas mi canción! ¡Que la vida es una sola! ¡No dejes pasar la hora! ¡Hay pinta de colores a este corazón! ¡La vida es una fiesta! ¡Bien, bien! ¡Perfecto! ¡No tuviste errores! ¡Ni un error! ¡Manuel! ¡Carlita la queba! ¡Ocupa su primer banqueta! ¿Cuántas banquetas quedan? ¡Tres y cuatro participantes! ¡Richard! ¡Estás perdidísimo o no! ¿Con esta te sonó? ¡Estoy muy perdido la verdad! ¡Es muy nueva! ¡Es una banda uruguaya que está sonando ahora! ¡Ah! ¡Es uruguaya! ¡Uruguaya! ¡Por favor! ¡Pero vamos con la segunda! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Está cantado! A ver, Richard Lamento Boliviano ¡Correcto! Lamento Boliviano de los Ceregrinos Pérez ¡Vamos! ¡Y la canta! ¡La canta! Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Que a nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco ¡Opa! Y mi corazón, idiota Siempre brillará ¡Y yo te amaré! ¡Te amaré por siempre! ¡Nena, no te peines en la cama! ¡Qué elofia está! ¡Muy bien! ¡Ni no te peines! ¡No le importa! ¡Ha sido por todo! ¡Te la asustaba! ¡Qué elofia con los agudos! Porque yo sí, sí, viste Me gusta ir por el río ¡Pero va a cortar! ¡Vamos, Richard! ¡Ocupa tu lugar! ¡No hablemos más! ¿Cómo la estamos llevando ustedes? ¿Bien? ¿Paula? Bien, bien La primera estaba en duda Por no jugármela Mira, mira ¡Alicia, qué pasa! Confundí con otro grupo Lo confundí con otro grupo Está muy bien, está muy bien Quedan dos lugares igual Todas tienen la oportunidad de pasar, ¿sí? Acuérdense que tienen la oportunidad de pasar Para llegar a la final Hasta 20.000 pesos Se puede ganar uno de ustedes, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Está cantado! ¡La padejo atrás, chica! ¡La padejo atrás, ahí! ¡Alicia! A ver ¿Nadie la sabe? A ver Se la juega Se la juega Me la voy a jugar Estoy muy en duda Nec, Laura no está ¡Sí! ¡No! ¡Y la canta! Esta noche pintaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Dice ¡Ay, qué buena voz! Pero tuviste un error nada más, Paula Así que pasaste Pasaste muy lentamente Ocupa su lugar Carlito lleva el micrófono Ahí está ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Esta está entre Brenda y Alicia Brenda, ¿cómo te ves? No sé Vamos, vamos, vamos Vamos a no aflojar todavía Tranquilas, chicas Vamos 3, 2, 1 ¡Está cantado! A ver, ¿alguna de las dos? No Nada Un poquito perdida ¿Ni una idea? Nada, nada ¿Alicia? Ninguna de las dos se la juega No, no, no Perdidas totales Completamente ¿Qué hacemos? ¿Decimos la respuesta correcta a nosotros? Otra oportunidad Otra oportunidad Otro grupo La canción era de Bacilos, Cara Luna Era Cara Luna, ni idea Ay, ay, ay Vamos a probar otra canción, ¿eh? Y vamos a ver qué pasa con esta ¿Sí? A ver, a ver Vamos 3, 2, 1 ¡Está cantado! Ay, 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 ay Conocida Muy conocida Muy conocida A ver Ah, pero no tiene una de las dos Nada, nada Brenda ¿No se la juega? No, estoy teniendo a pensar por la imagen Pero no me sale Carlitos, ¿qué haces? ¡Ay! Carlitos la sabe Carlitos la sabe Carlitos la sabe Nada, ni idea Nada, nada, nada Bueno, ¿se dan por vencidas? Sí, sí Sí, sí La canción es de Mancha de Rolando Arde la ciudad Arde la ciudad Ahí está, mira la imagen Ay, ahora Ah, en casa la sabían En casa la sabían, seguro No era tan complicada Vamos a hacer una última canción Y si no, vamos al Cuenta Palabras El Cuenta Palabras es el desempate nuestro ¿Sí? ¿Vamos? Bueno, entonces, 3, 2, 1 ¡Está cantado! ¿Está cantado? ¿Está? Ay, ay, ay Sí, para A ver, pero Pulsar el pulsador Y Alicia Van a apretar ¿Y? Nada ¿Qué hacemos? Dale, dale, dale ¿Nada? 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a desempatar con el Cuenta Palabras La canción era Agüita Agüita Ay, sí La había Yo decía Agüita, agüita La decía No, 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 no A ver, no, no Al bailar Me desespero Me desespero Agüita Una canción Ustedes tienen que adivinar O contar Si es que pueden La cantidad de palabras ¿Sí? Tienen su pizarra Tomen las pizarras Tomen sus pizarras Ustedes van a contar Ustedes en casa también jueguen Vamos a ver A ejercitar la mente Más o menos No sé si contar las palabras Pero más o menos Acercarnos a la cantidad de palabras De la frase que va a cantar la bata ¿Estamos listas? A contar, ¿eh? 3, 2, 1 Está cantado Se fue, se fue El perfume de sus cabellos Se fue El murmullo de su silencio Se fue Su sonrisa de fábula Se fue La dulce miel Que trobe en sus labios Ay, ay, ay Ahí está A ver Anoten No muestren todavía Qué lástima, Alicia No te la jugaste recién Para tener jugado Es la timidez A ver Brenda de vuelta a su pizarra 25 25 ¿Y vos? 30 ¿Saben cuál es la respuesta correcta? Decíla vos, Diego 32 O sea, ¿qué pasa, Alicia? Alicia pasa a la final Alicia ha pasado, mirá Raffando Ahí te lleva Carlito, mirá Carlito, ¿me llevas? A su banqueta Y vos, Brenda, vení con nosotros Venga para acá, Brenda Que la vamos a despedir Venga para acá, Brenda Ha sido breve, pero bueno Me imagino que vas a volver, ¿o no? Sí, por supuesto ¿Sí? Por supuesto Bueno, buenísimo ¿Qué vas a cantar? Eh, ni una sola palabra De Paulino Rubio Perfecto, porque nadie se despide en silencio Nadie se va a callar una boca En esta cantando Se despiden cantando Ahí está Brenda Pero tú no sientes nada Y te encanta Por supuesto ¡Venga para acá! ¿Cómo dice? ¡Venga para acá! ¡Venga! de las sonrisas con las que cada noche y todos los días no lloran esos ojos que los que ahora te ven ¡Ay! ¡Marcita! ¡Hermosa! La despedimos con un fuerte aplauso Te va a llevar Carlitos, mirá Ya se va rápido, estaba apurada para irte Y porque sabe que el otro quiere meter las alas Le encanta, le encanta la comedia musical Le tendría que haber dicho que le gustaba a Diego Ramos Y pasaba, diría, era su pasaje a la final Pero bueno, lamentablemente ha elegido a otra persona ¿Cómo vamos?